Muy buenas gente, soy SpaniKars y en este video voy a hacer una review a Fliptober, uno de los coches Next Gen de Kars 3. Así que sin nada más que decir, vamos a iniciar con esta review dándole un vistazo a este Diecast 155 de Mattel. Antes que nada, como siempre inicio con todas las expresiones, la amo. Sin duda amo la expresión que le dieron a Flip, siento que el hecho de que sus ojos estén mirando hacia otro lado, que no sea el centro, como ponemos aquí con Wheel Rush, siento que le da más personalidad, ya que esto se ve muy robótico, ¿saben? Tú lo pones así y se ve robótico, pero en cambio le pones al coche así mirando hacia un lado y se ve fenomenal. Simplemente amo ese toque que le dieron, de que le cambiaron la expresión, ya que obviamente Fliptober ya había sido lanzado en China y la expresión que le dieron fue muy parecida a esta, solo que un poco más enojado. Pero aún así siento que esta le gana, bueno, no siento, esta le gana 100% en la expresión. La boca sigue igual, si la tapamos parece casi el mismo Fliptober, pero los ojos sin duda cambiaron y es lo que me encanta. Siento que esa expresión le queda bastante bien a Fliptober, no lo hubiera imaginado con otra expresión. Otro toque que me gusta recalcar de ese coche es la pintura, es muy diferente a la pintura que tenía en la versión china, ya que la versión china no tenía ese tipo metálico, ya que este si lo ven, se ve un tono metálico, rosa metálico. Y en el otro no, el otro era un rosa sólido, y este se ve muchísimo mejor, mil veces mejor. La verdad es de las pocas veces que puedo decir que Tailandia le gana por mucho a la versión china, de obviamente el coche, ya que obviamente China le sigue ganando por mucho en versiones a Tailandia. Pero esta versión de Tailandia de Fliptober le gana por muchísimo su versión china, que es muchísimo más rara que esta. Y es hermoso la verdad, es un coche muy hermoso de ver. Conseguí dos porque simplemente es hermoso la verdad. Pero bueno, podemos ver en el capó el logo de un corazón con dos autos, obviamente relacionado a que Intersection, el patrocinador, es un sitio de citas. Obviamente el coche hombre, con un coche mujer, en un camino, se conoce, en un corazón. Un lugar de citas, ¿saben? Lo mismo como otras aplicaciones que no voy a mencionar. Pero bueno, en el costado podemos ver los clásicos patrocinadores. La Copa Pistón, Composter, Carbon Cyborg y Synergy. Junto con el número 00, que me acuerdo que cuando salió muy por allá atrás hace como 5 años, cuando salió el tráiler, el teaser tráiler de Cars 3. Y mostraron a Fliptober, que creo que lo mostraron de este ángulo o de este, pero solo era la parte de atrás. Me acuerdo que cuando vi el número que tenía, creí que este era el patrocinador de Dale Earnhardt Jr. Obviamente cuando lo vi dije, esto es muy diferente al patrocinador de Dale. Pero es que simplemente este logo lo confundí con este. Y además porque esto creí que era un 8 pero invertido. Porque no creí que existiera el número 00 para patrocinador, para un coedor, patrocinador o lo que sea. Así que por eso creí que Fliptober, bueno, el personaje sin nombre en ese tiempo, iba a ser el patrocinador Next Gen de Dale Earnhardt Inc. Pero bueno, lamentablemente no fue así. Pero al menos nos dieron esta hermosura. Pero bueno, se me hace raro que tenga el número 00. Es raro de ver ese número. Creo que es la primera vez que lo veo en un corredor. En el techo podemos ver el mismo número 00 con una parte del camino que sigue hasta la cajuela. La verdad no tiene ninguna forma, ningún logo. Al menos este es un corazón, pero este simplemente es un círculo. Y ya. Los ojos son color verdes. No estoy seguro si cambiaron a la versión china. Creo que la versión china eran cafés. No estoy seguro. Yo no recuerdo que eran verdes. No sé, probablemente, tal vez sí. Pero lo que yo recuerdo eran cafés. Y obviamente con la mirada robótica enojada. Pero bueno, en el alerón o en el spoiler, puedes ver un simple logo que dice Intersection. Con un corazón reemplazando el punto de la I. Me parece un bonito logo. Obviamente en sí el alerón es color rosa. Es simplemente la parte de aquí arriba que es blanca. Pero se sigue viendo bien. Le da contraste al coche. Me gusta más esto que hubiera sido rosado y con letras blancas. Esto se ve muchísimo mejor. En los costados vamos a ver otro patrón de este de los caminos. Que hay tres líneas. Una en el centro. Una en la parte de atrás. Y otra que se extiende hasta enfrente. No tanto hacia el frente, pero termina casi en unos guardafangos. Creo que es esto. En inglés esto es fender. Pero he visto que lo traducen como guardafangos. En la parte de atrás vamos a ver un simple logo del corazón. Y Intersection en la parte derecha de Fliptover. Amo este coche. Es de mis favoritos. Simplemente siempre quería tenerlo. Pero obviamente la versión china está carísima. No está tan cara como Bobby Rotesta. O como Aaron Glocker. Creo que es el de Sanergy. Sí. Pero sí es bastante cara. Y más si lo consigues en el paquete. Ya que obviamente al menos Bobby... Al menos... Bueno, no. Es que todos los coches raros salieron en packs. Así que no. Eso olviden lo que iba a decir. Porque iba a decir que al menos Bobby Rotesta. Aunque Aaron Glocker salieron en solo. Y por eso eran un poco más baratos. Pero no. No. En sí todos salieron en packs. Bobby Rotesta creo que salió en un pack de 10. De Amazon. Y Aaron Glocker salió en un pack de 5 o 4. Casi igualito al de... Al de Fliptover. Pero en Telefliptover es más caro. Porque en su pack también hay otro coche raro. Hasta el momento. Y es Steep Slick LePage. El Next Gen de Trunk Fresh. Así que si lo quieres conseguir en el paquete. La verdad. Te va a salir bastante caro. Ya que obviamente estás consiguiendo dos coches raros en un paquete. En vez de solo conseguir a uno. Pero bueno. Las ventanas ahora tienen líneas. Antes en la versión china no tenía. Y se me hace raro que las líneas sean negras. No sé. Eso le da... Se ve raro. Pero no se ve tan raro. ¿Saben? O sea. Si lo ven así. Normal. Se ve bien el coche. Pero ya si lo analizan bien. Sí se ve un poco raro. Hubieran sido mejor rosadas. Pero bueno. No se ve mal. Al menos. No está mal. ¿Se ven? Las llantas. No sé qué decirles las llantas. Si no me recuerdo. Creo que deberían tener una línea blanca. Al alrededor. Creo que si era en la versión china. Creo que la versión china. Sí tenía la línea blanca alrededor. Pero la versión tailandia. Creo que lo eliminó. Lo cual me pone algo triste. Pero al menos. Sigue viéndose bien. La verdad. Es que flip over. Quites lo que le quites. Se ve hermoso. Siempre y cuando no le quites la expresión y la pintura. Se ve hermoso. Y las llantas en vez de ser negro. Como lo eran antes. Ahora son un tono de gris oscuro. Ya ni siquiera. No son metálicas ni nada. Simplemente un gris oscuro. Y de este lado es lo mismo que el anterior. Solo que ambos lados tienen un logo. Del corazón. Y aquí está la base. Si es que estás interesado en eso. Hecho en Tailandia. Hecho en la semana número 24 de 2022. R significa el año 2022. 24 es la semana. Y es de factory. O de la fábrica. Mattel. Disney Pixar Cars. Y nada más. Simplemente adoro este personaje. Es hermoso. Así que bueno. Muchísimas gracias por ver este video. Si te ha gustado por favor suscríbete. Deja un like. Recuerda ver mi anterior video. Que fue de Colin Borat. Estará en la descripción. O en una tarjeta. Le estará apareciendo. Arriba a la derecha. Y probablemente voy a hacer una votación. De cuál les gustaría. Que fuera mi siguiente video. Si es que te quedaste hasta el final. Muchísimas gracias por ver. El video completo. Y nada más para avisar. De que uno de mis siguientes videos. Probablemente será. O de Bertha Poder's Wagon. O de Rebny Grillante. Grillante. Como le digan. Así que estando pendientes por uno de estos videos. Haré una votación en mi Instagram. Sobre cuál video les gustaría ver primero. Así que bueno. Sin nada más que decir. Soy Hispanicars. Y nos vemos en la próxima. Chao. ¡Gracias!